¿Qué tal amigos? En este video les quiero hablar sobre el Bell Eliminator, este casco que me acaba de llegar apenas y se los quiero enseñar, darles mis comentarios en cuanto a la estética y el interior y lo que veo en el casco y después vamos a darle una pequeña vuelta en la moto, una pequeña rodada para ver qué tal se siente en general Viene con esta funda, bastante afelpadita, está padre ¿no? Choice of professionals, dice allí, muy bien, viene con este papel para proteger también, como de unicel y lo guardamos, vamos a un lado y bueno, este es el casco, básicamente así viene yo lo escogí en un acabado negro brillante, viene también en mate, creo que luce más en brillante que en mate eso sí, y no solo eso, que yo ahorita lo van a ver, y no solo eso, sino que este Bell Eliminator ya viene con unas micas que traen la tecnología ProVision de Bell que es una tecnología que minimiza la posibilidad de empañamiento ya veremos qué tan buena es la tecnología esta que dice entonces, bueno, tiene varias entradas de aire, como pueden ver aquí tiene varias de aquí en la parte de arriba, tiene otras cuatro pequeñas en la parte de enfrente no tiene salida y ahorita les voy a decir por qué, normalmente, bueno, no normalmente, algunos cascos tienen como una entrada aquí que es lo que le dicen el efecto Venturi ¿no? que es lo que hace que chupa el aire cuando en la aerodinámica viene el casco así, el viento viene de esta manera el aire que está por esta parte, normalmente las entradas están enfrente circulan por todo dentro y salen por la parte de atrás este casco no tiene esa salida por fuera porque la tiene por dentro a pesar de que, le estoy diciendo lo que dice el fabricante a pesar de que uno podría pensar que estas entradas lo que van a hacer es que me van a meter el aire directo a la cabeza no, la manera en la que viene situado el casco y la aerodinámica donde vas manejando en la moto lo que hace es que el viento viene y pasa así estos huecos o estas entradas no se vuelven entradas sino que lo que hacen es que como viene el viento así, jala el aire de estas y entonces jala todo el viento ¿no? entonces no entra el viento yo creo que la única manera es que entrar el viento es de que vinieras con la cabeza inclinada así ahí sí pues directamente te va a entrar el viento pero en una postura normal diría yo de manejo lo que va a hacer es que va a sacar el viento entonces entra el viento por aquí por las entradas que tiene enfrente y lo saca por este lado en una postura normal de manejo ¿no? entonces por dentro podemos ver que tiene pues el interior es bastante sencillo se siente de calidad y todo ¿no? no es de piel ni es de nada pero se siente bien en la cabeza tiene como directamente ya las estas de aire no tiene como una cubierta que pudiera digamos proteger toda la parte de arriba entonces las entradas o las salidas de aire de arriba más bien estas están como completamente directo a la cabeza no hay como un filtro o alguna malla o nada ¿no? está así tal como viene aquí trae las mejilleras con velcro y con broches la parte de atrás también entonces básicamente este casco le puedes quitar todo para lavarlo y volvérselo a poner entonces está bien la parte de aquí adentro también o sea se siente bien está certificado tiene doble certificación el americano que es el DOT o el DOT y el europeo que es el SE entonces por la parte de seguridad está cumpliendo con todo ¿no? algo que me estoy dando cuenta ahorita que estoy agarrando el casco es un imán de huellas cuando tocas y lo agarras se quedan marcadas las manos y todo pero bueno es parte del diseño ¿no? yo escogí en este talla ML originalmente me probé el M yo soy M en algunos otros cascos que tengo pero el M me quedaba muy justo me gustaba el M porque el caparazón es más pequeño este modelo viene en tres tamaños de caparazón o sea el caparazón del casco viene en tres tamaños el chico y el mediano tienen un tamaño el tamaño más pequeño y luego el esta talla que es como la talla entre el grande y el mediano que esta talla es ML empieza desde el ML el L y el XL tienen este tamaño de caparazón o sea en este tamaño como intermedio digamos y ya las tallas doble XL y triple XL ya tienen un caparazón más grande todavía ¿no? yo quería el M justo por eso porque quería un caparazón un poco más pequeño pero bueno me apretaba y me quedaba muy justo eso he notado que las tallas de Bell de los cascos que tengo y que he tenido normalmente si tú piensas que eres M vete con un L porque vienen un poco reducidas y este pues no fue la excepción así vino un poco reducido a justo entonces me tuve que ir con el ML que esta es una talla que no había visto en otros modelos de Bell pero esta bien cuando me lo probé se siente bastante bien entonces vamos a proceder a probarlo a ver que tal y pues si queda bien como pueden ver queda bastante bien la talla es perfecta es bastante cómodo o se siente bastante cómodo más bien voy a poner esto aquí abajo como para amortiguar este trae este sistema de broche del arito doble D pero este es como con imán no es con el broche este es nada más con imán queda así entonces pues está padre pero pues esta es como una manera diferente que tiene entonces el interior está igual se siente de bastante calidad la verdad les dejo el precio del casco en la descripción del vídeo por si están interesados en tal vez comprarlo y bueno yo lo que hago normalmente con todos los cascos que tengo es que les pongo una mica oscura porque mis cascos todos son negros entonces normalmente me gusta que todo esté parejo negro entonces en este caso también compré junto con el casco una mica negra que a esta le llaman el Dark Smoke o humo negro y es esta la misma solo que negro entonces voy a proceder a instalársela para enseñarle más o menos como se vería listo amigos así quedaría con esta mica Dark Smoke aquí todavía tiene el plástico ahorita se la voy a quitar es relativamente sencillo cambiarlas digo son un par de tornillos de lado y lado el problema es que no son cualquier tornillo y son dos medidas de cada uno entonces tienes un tornillo pequeño y un tornillo son que? allen hexagonales este tienes tienes uno pequeño y uno grande de cada lado entonces para poder hacer eso si fueras en la carretera o si quisieras cambiarlo relativamente rápido y tendrías que tener a la mano estas dos llavecitas para poder hacer todo el cambio si no no hay forma pero bueno entonces este sería el look vamos a quitarle el plástico muy bien se lo voy a pegar aquí a este por mientras ok y este sería el look del casco ahora como queda con este dark smoke vale me lo voy a poner para enseñarles así quedaría así quedaría el casco así es como quedaría acá escucharon el click como hace el seguro que tiene el visor para quedarse en su lugar cada vez que te lo quitas lo te lo pones o lo subes o lo bajas más bien entonces este sería el look del casco lo bajamos click de nuevo y ahí está como ven yo creo que se ve muy muy chido pero bueno es cuestión de gustos a mí me encanta como se ve entonces otra cosa que les quería decir hay un aditamento que venden para estos para estas tomas de aire o salidas de aire como le quieran llamar que es una cubierta entran dos patitas aquí o tres no me acuerdo entran en el medio y mantienen como una cubiertita aquí esas patitas lo mantienen en su lugar esto es por si llueve por si llueve puedes tener este y tendrá que ser lluvia fuerte porque con este rollo que le digo del viento jalando lo demás una lluvia leve no te entraría el agua no pensaría que te entraría el agua tendría que ser una lluvia más o menos un poco más fuerte como para que si entra el agua a pesar del venturi pero bueno si vas en la lluvia no andas tan rápido entonces venden ese aditamento extra voy a ver si lo pido para probarlo también y para para ver que tal funciona pero bueno en general este es el diseño del casco ya ahora con la mica negra la dark smoke creo que se ve muy bien todavía le voy a instalar también el intercomunicador le voy a meter el cardo pack talk slim que tengo se lo voy a instalar vamos a ver no debe haber problema porque veo que tiene los espacios para las bocinas del intercomunicador y todo entonces no debería haber bronca debería quedar bastante bien entonces le voy a instalar eso y vamos a ir a dar una vuelta para que yo les diga cómo lo veo cómo lo siento y qué tal con el viento y con la comodidad y cómo se comportan estas partes de la entrada de viento que les digo a ver si es cierto lo que dice el fabricante vamos a la moto estaba tratando de utilizar la aplicación mic para conectarla con el micrófono al intercomunicador pero no sé ahora esta aplicación con la GoPro 9 como que no todavía no es compatible como que falla mucho entonces bueno tuve que dejar el video nada más y pues ahora grabar una nota para dejarles en mis comentarios se siente muy cómodo el flujo de aire es bastante bueno en la carretera o incluso yendo a baja velocidad la verdad es que tiene bastante flujo de aire bien no entra demasiado aire tampoco efectivamente les confirmo esas los espacios de ventilación de arriba no meten el aire lo sacan y efectivamente tendría yo que inclinar mucho la cabeza hacia abajo para que entre el aire entonces si funcionan como una salida más que una entrada entonces no no hay un exceso de aire tampoco otra cosa también como pueden ver hubo una parte de la carretera donde había mucha lluvia y tampoco sentí nunca que me llegara el agua a la cabeza nunca estaba pensando que me iba a mojar la cabeza pero no nunca entraron el agua nunca entró al casco entonces pues creo que también esa parte de la lluvia como les decía tendría que ser una lluvia muy fuerte para que a lo mejor y por mucho tiempo para que el agua pudiera entrar la tecnología de esta prohibición funciona nunca se me empañó el casco en ningún momento se me empañó el casco a pesar de que pasé por unas partes bastante frías a pesar de la lluvia a pesar de un poco de neblina como pueden ver nunca se me empañó nada en lo absoluto el casco entonces es otra cosa que me encantó el intercomunicador se adaptó bastante bien creo que en general estoy muy contento con el casco me encanta el look solo quisiera que a lo mejor la mica fuera un poco más oscura porque como pueden ver si la luz logra entrar y digamos se puede ver a través de la mica pero aparte de eso estoy muy contento con el casco creo que es una muy buena compra vale la pena el diseño me encanta entonces eso a mis comentarios finales espero les haya gustado el video un saludo y nos vemos en el próximo